Es una de las clases del gimnasio Performance que tiene un gran poder de convocatoria, perdiendo peso. ¿Quién no quiere bajar algunos kilitos? Y bueno, anotarse con el profe César una clase con mucha polenta. Bueno, este fin de semana vamos a mostrar toda la actividad que se realiza acá en Perdiendo Peso y hoy precisamente tenemos la clase aeróbica continua con las chicas del grupo de las 9 de la mañana. ¿Qué días vienen? Y bueno, aparte del horario de las 9. Todos los días, de lunes a viernes, incluyendo los sábados una hora de clase, sí. Y después tenés distintos horarios, a las 9 de la mañana, a las 11, a las 13 horas, en Santa Fe, en 3 de abril, hasta las 22, 30 y 11 de la noche estamos trabajando. ¿Cuáles son los objetivos que persiguen con estas clases de Perdiendo Peso? Ganar calidad de vida, aparte de bajar de peso que es el objetivo principal del programa, ganar calidad de vida en su totalidad. ¿Cómo es una clase? Una clase se desarrolla, o sea, tenemos en el programa diferentes clases, digamos, tenemos las clases aeróbicas, tenemos las clases localizadas, clases mixtas, clases de ritmos, de baile, y bueno, se van desarrollando, tiene sus tres partes principales, entrar en calor, parte principal y la relajación, la vuelta a la calma, como cualquier clase aeróbica. Les voy a pedir a cada una que se vayan presentando y que me digan el tiempo que hace que vienen a la clase. Sí, Liliana, y hace aproximadamente 4 o 5 años que estoy en una clase. ¿Qué has logrado a lo largo de todo este tiempo? Bajé aproximadamente 18 kilos y aparte es un estímulo y es una sensación de venir y descargarse, estar en grupo y sentirnos mejor, tanto físicamente como mentalmente. ¿Con cuántos kilos arrancaste? Con 78 aproximadamente, y hoy estoy contando con 61 silo y estoy ahí manteniéndome en 61, 62, hasta 60 kilos. ¿En tu caso? Yo me llamo Griselda y bajé 8 kilos más o menos, hace 4 años que estoy, pero hice mesetas, me subí un poco, después bajé, después vuelvo a subir, pero la verdad que las pasamos re lindo, aparte ya es un parte de la familia venir a compartir este horario, nos renuevan, ya hacemos grupos de amigos, inclusive con la familia, a veces hacemos reuniones, van nuestros esposos, aprendemos una dieta que ya la llevamos a casa, muchas veces a veces a los esposos más o menos que no les gusta, pero después se van acostumbrando y van tomando el ritmo nuestro. En tu caso, presentanos tu casa. En mi caso, yo hace 6 años que vengo al gimnasio, perdí 26 kilos, y la verdad, chicas vengan, porque lo que más se recupera es la autoestima, que es muy importante. ¿Qué es lo que más te gusta de la clase? Todo, 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 está muy bueno, es muy completo, como te dije mi compañera, las nutricionistas, el cardiólogo, tenemos todo. ¿Tu caso? Hola, yo soy Nina, hace 10 años que estoy en el gimnasio, digamos, toda mi familia viene, yo en mi caso bajé 20 kilos, me mantengo, subo, me mantengo, y bueno, lo que más me gusta hacer es gimnasia aeróbica. ¿Es para recomendar la clase? Obviamente, que vengan, que vengan, que dejen de mutar en la casa, y que vengan acá, que acá se ponen las pilas, a veces cuesta, pero que vengan. ¡Gracias!